Y con nosotros, XHBM y XEBM, llegando más lejos en el 105.7 y 820 AM. Desde Avenida Salvador Nava, 278, Colonia El Paseo, San Luis Potosí, San Luis Potosí. Una emisora de Global Media Radio. ¡Gracias! 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 105.7 megahertz 10 mil watts La que buena San Luis Potosí México La que buena San Luis Potosí 820 y 105.7 FM En todo México se dice Aquí suena La que buena Esta es la frecuencia Donde viven tus estrellas ¿Qué tal amigos? Somos Los Ángeles Azules Y aquí suena La que buena Aquí suena La que buena